y bueno familia el día de hoy estamos acá en el estudio de moto latino y vamos a sacar un vídeo del estadio acá vamos a exponer sobre la espectacular cf motos 450 sr una máquina que me dejó bastante sorprendido por ser un modelo muy bonito muy exquisito y que esta marca está dando mucho de qué hablar es una marca que viene nueva incursionando acá en colombia y realmente va a quedarse con el mercado del mercado completo diría yo porque porque es una máquina con muy buena tecnología con muy buenas prestaciones pero bueno no me quiero adelantar muchachos quiero invitarlos a que se suscriban al canal de moto latino que compartan en todas las redes sociales para que seguir brindándoles esta información obviamente de la mano de una persona que tiene mucho conocimiento de motocicletas que es apasionado por las dos ruedas y que obviamente quiere exponerle estos modelos de la mejor forma muchachos entonces no siento más vamos a arrancar de una vez con el vídeo entonces bueno tenemos acá la cf motos 450 sr esa motocicleta de entrada quiero decirle a ustedes que se está comercializando en 29 millones 990 para las personas que me están viendo en otros en otros países les voy a estar dejando la etiqueta en dólares para que ustedes analicen y me dejen en la caja de los comentarios si realmente es costosa o es económica si se está comercializando costosa o económica acá en colombia pues por lo menos acá ya sabemos que vale 30 millones de pesos bueno muchachos esta motocicleta dice que es para amantes de que es para amantes de la velocidad una motocicleta que está haciendo de 0 a 100 alrededor de los 4.5 segundos se parece que es bastante ágil es una motocicleta con un cilindra exacto de 449 centímetros cúbicos no está enterando una potencia de 46.3 caballos de fuerza me parece que está bastante bien aunque por ese rango más o menos está la ninja 400 entonces no sé pues hay que pensarlo cierto y me parece que 30 millones es bastante dinero pero me gusta mucho porque se ve motos a pesar de ser una marca china viene con unos componentes de muy buena calidad entonces ahí es donde me deja a mí muy sorprendido los chinos chinos hasta donde han llegado con sus motocicletas y con las prestaciones que entregan y realmente es una moto muy muy buena muy fina entonces bueno que tiene también tiene de suspensión calle de una suspensión muy buena parece que es de muy buen rendimiento me gusta porque porque el tema de la suspensión es tan importante a la hora de la maniobra la maniobrabilidad del vehículo y me parece que se ve motos se bajó se bajó mucho en esta motocicleta ahora que tenemos en temas de seguridad un tema de seguridad obviamente sabemos de que es una motocicleta con frenos a veces doble canal me gustas porque los frenos vienen bembrosa me parece que es venir de doble canal a veces y que vengan con una muy buena marca de frenos exquisito me parece que va a ser una frena exquisita viene con embrague anti rebote y también tiene aquí con control de tracción y viene con control de estabilidad en dios que esos son temas en la suspensión igual pienso yo que se pueden regular me imagino que va a ser obviamente regulación manual electrónica nunca va a ser por 30 millones de pesos pero me parece una muy buena opción que puedas configurar su suspensión acorde a tu estilo de manejo eso es muy importante también en su tecnología tenemos una pantalla tft de 5 pulgadas me parece que se ve preciosa y llama mucho la atención porque porque es una pantalla muy bonita viene con todos los colores me parece genial y que también tiene pues como un puerto auxiliar de carga puedes ponerle una motocicleta de estas un puerto usb pues no sé qué tan funcional sea realmente es una motocicleta para ir a darle candela pero para los que les gusta llevar pues gps y les gusta viajar en una motocicleta de estas sería perfecto cierto entonces bueno que tenemos en su motorización es un motor de dos cilindros en línea de cuatro tiempos refrigeración líquida esto nos garantiza y que pues obviamente vamos a darle muchos y muchos kilómetros y que la motocicleta su motor va a permanecer bastante sereno me gusta porque su cilindrada es de 449 centímetros cúbicos es un cilindraje acorde a lo que es la máquina me parece que se bastante bien esta motocicleta nos está entregando una potencia máxima de 46.3 caballos de fuerza a las nueve mil revoluciones por minuto me parece que es una muy buena entrega de potencia a tan poco régimen de revolución y el torque máximo es de 39.3 minutos metro que lo está entregando a siete mil 750 revoluciones lo entrega desde bien abajo y me parece que esto es un acierto muy muy importante también tenemos lo que es una inyección electrónica de marca bosch ya sabemos todos que la marca bosch está entrando bastante duro en el mercado y de que es una muy buena inyección electrónica te garantiza digamos una muy buena eficiencia en consumo de combustible y una entrega de potencia razonable entonces también nos dice que cuenta ya con la normativa medioambiental euro 5 me parece esto algo muy importante también en sus dimensiones contamos de que es una motocicleta peso al vacío de 180 kilogramos ahí me parece que estaba bastante esas están excediendo bastante de peso hubieran puesto más aluminio pues obviamente sabemos que aluminio que subiría el costo de la motocicleta pero pues me parece que tiene buen peso se excedieron un poquito pero bueno ahí vamos vamos bien la capacidad de combustible de 14 litros me parece que está también ya en el punto pero para el peso que tiene la motocicleta me hubiera gustado pues que por lo menos dotarán un tanque mucho más grande pero bueno es lo que hay y me parece que funciona bastante bien recordemos pues que los rines donde 17 pulgadas en la rueda delantera tenemos 110 70 rin 17 y en la rueda trasera 150 60 rin 17 me hubiera gustado que en su rueda trasera incorporar unas 160 para brindarte mayor control y obviamente para que la apariencia de la motocicleta se diera mucho más ancha pero yo la vi en persona y me parece que se ve bastante bien se deportiva pero si la pones al lado unas 106 160 o 50 se va a ver de las mismas dimensiones no vas a notar un cambio radical pero pues obviamente su motorización si lo vas a notar tenemos un mono amortiguación una mono amortiguación ajustable lo que le estaba comentando pues ahorita el tema de la suspensión que la puede regular tanto la suspensión delantera como la trasera sabemos ya que pues de que esta motocicleta cuenta con frenos abs de doble canal y ambos son de disco pues muchachos que les puedo decir yo esta motocicleta me gusta me gusta me parece una motocicleta con un estilo muy muy bacano se ve que es una motocicleta bien trabajada para los amantes de pronto de este estilo deportivo sería una muy buena opción los que quieran obviamente es una motocicleta que no está para personas principiantes para nada es una motocicleta que ya jala bastante duro y que obviamente va a ser una motocicleta que va a exigir mucho más de un piloto digamos con más experiencia esa motocicleta cuenta con seis velocidades se me estaba escapando muchachos y quieres ver la relación de compresión digamos que no la encuentro pero yo sé que por sus números su relación de compresión debe ser alta y debe utilizar combustible extra entonces su velocidad máxima muchachos para los que no saben el top speed de esta máquina de 190 kilómetros por hora y si lo acabo de corroborar es una motocicleta que fue que sí o si tienes que echarle combustible extra porque porque su relación de compresión es alta obviamente estas máquinas funcionan me sorprende porque el motor no funciona de estas revoluciones pero pues ya uno sabe que una máquina de estas que funciona con una relación de compresión alta entonces ahí está muchachos es la información completa de esta espectacular máquina si usted es amante a la velocidad si le gusta las motocicletas deportivas piénselo o sea yo que le diría una una ninja 400 sería una muy buena opción me gusta mucho la marca kawasaki pero ésta también es una opción interesante para que usted la tenga en cuenta y que se ve motos está entrando bastante bien aquí en colombia entonces podría ser una muy buena alternativa me parece que los componentes con los que está construido la moto son de muy buena calidad una vez siente la motocicleta y se ve que es de buena calidad había que darle la oportunidad a ver qué tal salen estas motocicletas quien tenga una máquina de estas que me dejen en la caja de los comentarios qué tal le ha salido si le ha salido buenas y le ha salido más en mala no se comenten dejen ahí y revisamos a ver muchachos esto fue todo por el vídeo de hoy los invito a que se suscriban el canal de motor latino compartan en todas las redes sociales para que este tipo de información le llegue a todas las personas interesadas en comprar una cf moto 450 sr o cualquiera el portafolio de productos que trae esta genial marca o también pues también de todas las marcas que en el mercado muchachos ahí los dejo compartan todo el contenido y sin ser más muchas y muchas bendiciones